Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Néstor Joffre, el gerente comercial de Advance La Rioja. ¿Cómo le va, Néstor? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar en mi segunda casa, así la siento a San Juan. Bueno, venimos a visitarlo por gestión de gente conocida, así que estamos dispuestos a la interrogatoria. Muy bien. Es Advance La Rioja, pero próximamente va a ser Advance San Juan. En realidad la empresa se llama Advance La Rioja. Luego tiene sucursales, que se le pone sucursal San Juan, sucursal Mendoza, Corrientes, Catamarca, y queda Advance La Rioja, que es el nombre original. Un poquito de orgullo. La casa central, digamos. Sería Advance La Rioja en San Juan. Exactamente. Llega San Juan, como bien expresó el diario, que pudimos ver la publicidad que hicieron, el reportaje, así que es así estipulado. Advance La Rioja con sucursal en San Juan. Bien. Que es una empresa de renombre que se dedica a los planes para acceder a motos, bicicletas y autos también. Sí, nosotros tenemos un sistema de adquisición de bienes, que lo llamamos de esta manera, donde la gente accede a través de una cuota pactada. A diferencia de los planes de ahorro que hoy sabemos que tienen muchísimos problemas. Sí, que enorme, sí. Muchos problemas. Conozco porque trabajé muchos años en ese sistema, donde son 84 cuotas y le va subiendo de acuerdo al valor del vehículo. Nosotros tenemos una cuota pactada, una entrega programada. Todos nuestros productos, a partir de la cuota número 4, el cliente accede sí o sí al producto. Vemos la forma de terminar de financiar porque lo financiamos en forma global y directa. Nosotros pactamos con el cliente cómo lo va a terminar de cancelar. Esto se hace a través de una prenda. Con lo cual, no necesitamos ningún tipo de requisitos. Bien. Que eso es lo bueno. No pedimos ni garante, ni veraz, ni codeza, que se entiende acá. Nosotros lo que vemos es la conducta de pago. Por eso hacemos las cuatro primeras cuotas. Él va a ir pagando el cliente mes a mes, puntualmente. Tiene del 1 al 20 cada mes para poder cancelarlo. En la cuarta cuota hace una propuesta económica, por ejemplo, de una moto 110 nacional. Nos dice, bueno, yo puedo poner tanto. Lo que falta, nos sentamos con el cliente a financiarlo a través de pagaré. Y esto va a quedar programado porque el cliente tiene dos ventajas. Sabe bien cuánto es lo que va a pagar. No se puede modificar porque ya ha firmado por ese bien. Y bueno, también si no paga, bueno, lamentablemente nosotros tenemos que ejecutar la prenda. Pero no queremos llegar a eso. La idea es llegar a una negociación. La persona que empiece, llegue a tener su moto. Como ya pudieron ver que se ha entregado acá alguna. Cuando usted pacta un plan de pago por una moto, por ejemplo, y la inflación está tan galopante como la que estamos sufriendo ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya una programación de una cuota con interés. Se le aplica el interés en el momento de que usted... Ustedes se suscriben hoy. Esto es buena la pregunta para aclararlo. La moto tiene un costo hoy, pero se la vamos a entregar dentro de 90 días. Se le va a entregar el precio que valga la moto a los 90 días. O sea, podemos congelar la cuota, no el precio. Porque como usted dice bien, la inflación es galopante. Una vez que nosotros le entregamos al cliente la moto, pactamos una financiación y eso es inmodificable. Por más inflación que haya, porque por eso firman un pagaré. Y en el pagaré está especificado la cuota que van a pagar. Eso no está sujeto a modificación. Ya está armado de esa manera. Eso es bueno aclararlo, porque en las concesionarias tradicionales de auto, el problema dónde pasa? Que si el auto aumenta, la cuota indefectiblemente tiene que aumentar. Acá ya está armado. Nosotros inclusive tenemos un sistema para autos usados, donde armamos un sistema que está con el beneficio del cliente. El cliente elige, no le vendemos un auto específicamente. Le vendemos un sistema de dinero para que él pueda manejar el auto que quiera. Le doy un ejemplo. Pagan la cuarta cuota y el cliente dice yo tengo 100.000 pesos. Nosotros le vamos a dar una financiación hasta 200.000. O sea que él puede elegir un auto de 150, de 180, de 200. Bien, él hace esa entrega de capital, recibe la unidad cuando entrega capital y lo que falta lo financiamos. Y la financiación pactamos con el cliente qué cuota puede pagar. De acuerdo a lo que él pueda pagar son la cantidad de cuota que nosotros ponemos con los intereses como corresponde. De esa manera se aseguran tener el auto y se aseguran saber qué cuota van a pagar sin modificaciones. O sea, tienen una previsibilidad de todo lo que va a pagar. No se le modifica. Y además yo propongo, supongas, en base a mi sueldo, que puedo pagar 3.000, 4.000 pesos por mes. Exactamente. Nosotros le vamos a decir cuántas cuotas son. De acuerdo, obviamente tenemos una tasa, obviamente tenemos un programa de financiación. Pero no es algo que sea complicado. Lo que tiene la garantía del cliente es que sabe lo que va a pagar. Bien. Ahí hacía Valencia referencia al tema de, por ejemplo, yo gano tanto, hasta acá puedo pagar. Ahora, ¿ustedes tienen en cuenta cuántos son los ingresos del potencial cliente? No pedimos recibo de sueldo. No. Sabemos que si el cliente nos dice puede pagar tanto y lo que vamos a poner en ese pagaré es tanto, no se va a modificar. Por eso negociamos con el cliente. Nosotros no le imponemos qué cuota va a pagar. Escuchamos y nos dice, mirá, yo puedo pagar 5.000. ¿Hasta cuánto puedo pagar? Claro. Claro. Es como dice, hasta donde nos llega. Hasta donde nos llega. Hasta donde nos llega. Hasta donde nos llega. Exacto. Bien, entonces, hasta acá lo modificamos. Decimos, bueno, 5.000, te armamos tanta cuota de 5.000. ¿Te parece bien? Firmás el pagaré, retirás la unidad y te la llevas y la empezás a disfrutar. Y después sabés que mes a mes a tu teléfono celular te va a llegar un número para que puedas pagar en Rappi Pago, Pago Fácil, las empresas de cobranza, no tenemos cobrador de domicilio, no le van a estar golpeando la puertita, no lo van a estar molestando. Eso es clave, justamente porque mucha gente dice, vengo de parte de Advanza a cobrarle la cuota. Y mucha gente se confía y termina pagando la cuota que no sabe dónde va a pagar. No, no tenemos cobrador de domicilio, no lo tenemos ni lo vamos a tener. Con el sistema que nosotros tenemos, el cliente tiene la tranquilidad que en su teléfono, del 1 al 5 de cada mes, sabe lo que va a pagar. Va a cualquiera de estos lugares de pago, con ese número paga. Y nos acredita la cuenta a nosotros, se nos acredita en forma... Por eso también tenemos que la gente si paga del 1 al 15, por ejemplo, todos los que están al día, los que pagan al día, participan mensualmente en un sorteo. Que puede ser una tablet, puede ser un televisor, y se hace a fin de mes. Claro, como una especie de incentivo para la gente que está al día. Sí, a fin de año se pone un cuatriciclo. Eso también, los asesores que tenemos en la casa, van a estar visitando, trabajando en distintos lugares, le van a hacer una encuesta, así que para que la gente lo sepa, que se queden tranquilos, es una encuesta, y eso a cambio, van a recibir un ticket para participar por un sorteo, un cuatriciclo. Está programado, está previsto, para que lo puedan ver. Se hace a nivel global, donde está la empresa, en todo el país. ¿Cómo está funcionando en la rioja que tiene la casa central, y en Catamarca, no se hace referencia, que tiene una especie de sucursal? ¿Cómo está funcionando este plan? Y está funcionando excelente. Excelente porque la respuesta de la gente es que cuando se llegan al producto, primero está la desconfianza como en todo. Lo entendemos y lo respetamos. Tratamos de explicarle que somos distintos. ¿En qué sentido? Los números mandan. Y tenemos una página, que aprovecho para que todo el mundo la vea, que es www.advancelarioja.com, que la van a poder ver, y ahí van a ver la cantidad de entregas que el producto tiene, cómo se maneja. Todos lo manejamos de la misma manera, con una entrega programada. Está bien. Hay clientes que nos dicen, mirá, yo saco una moto 110, pongo una cuota estipulada. No tengo en la cuarta cuota para hacer un depósito. Bueno, en la sexta cuota llévatela sin poner un peso. Y lo que falta te lo financiamos. Así que no hay manera de que la gente no llegue a su producto. Tenemos un sistema de bicicleta, marcas importantes como Benzo, Tom Mega, que se llama Uniplan. Está pactado en 12 cuotas fijas, de la primera hasta la última. ¿Bien? A partir de la tercera cuota, el cliente tiene la opción de retirarlo si paga la cuota 4, 5 y 6 juntas. En la cuarta puede pagar la quinta y la sexta, en la quinta paga la sexta, o en la sexta lo retira sin plata. ¿Bien? Y le van a quedar exactamente 6 cuotas para terminar de cancelar. Si se pactó 12 cuotas de 2.400, son 12 cuotas de 2.400, sin modificaciones. Ya está programado que sea así. En el tema de la moto tenemos variedades. Una promoción por la 110, una promoción por la 150, obviamente que, pero en eso lo podemos estirar sin recibo de sueldo. Ya la moto importada, lamentablemente, como ellos están a precio dólar, hay que pedir un recibo de sueldo. Nosotros tomamos auto y motos de parte de pago. Así que aquí tengo una motito usada y que quiera tener su moto nueva, no hay ningún problema, la podemos tomar de parte de pago. Porque siempre está el que no puede sacar una nueva y puede retirar una usada. O sea, también le damos esa posibilidad. Y una novedad que traemos para San Juan, se llama el sistema de adquisición de bienes. Esto sí es un sorteo. Lo voy a aclarar bien porque está armado para que todo pueda ser... Es un círculo cerrado. ¿Bien? Que eso está bueno porque es un círculo cerrado. A partir de la segunda cuota, en el primer mes, el primer premio son 30.000 pesos, más un televisor, un iPhone y una bicicleta. Son los cuatro premios. Todas las personas que suscriben al sistema participan. Si en el segundo mes, en el tercer mes, es 40.000, en el quinto mes es 50.000, 60.000 y hasta 70.000 pesos. Si al cabo de seis meses la gente no sacó nada, no sacó ningún premio, puede utilizar ese importe, los 12.000 pesos, porque la cuota es de 2.000, para poder retirar una moto, poder retirar algún otro producto de la casa. Y el que salió adjudicado no tiene que pagar más nada porque ya queda totalmente cancelado. Ingresa otra persona al grupo. Eso es lo único que tiene sorteo con nosotros. Que vuelvo a repetir, es un círculo cerrado, donde sí o sí, todos los meses alguien se tiene que llevar el producto porque si no sale el primero, se va corriendo hasta que se entregue el producto. Todos los meses se lo tienen que llevar. Ese sistema de adquisición de bien está programado de esta manera. Después la gente, si en la cuota 18, ponganle que llegaron hasta la cuota 18, no retiró nada, puede retirar el capital íntegro que puso. Bien, son 36.000 pesos porque la cuota son de 2.000 pesos fija. Y tiene todas esas posibilidades de pedir una moto, de pedir una bicicleta, de pedir poner un poco más y llevarse un auto. Es opcional. Ah, se puede hacer eso. Se puede opcionar. Bien. ¿Qué motos son las que trabajan ustedes? Nosotros somos representantes de lo que es la firma Guerrero, Corben, más que nada la Keller, que es un fuerte nuestro, la Motomel y la Brava. Teníamos a Nela, pero bueno, lamentablemente ya no está más en el país. Sí. Son con las motos que más trabajamos. La Keller hoy es una moto que está entregándose muy bien. Es una moto muy completa. Y la novedad que tiene la Keller es que, por ejemplo, tiene Bluetooth. Entonces pueden ir andando la moto e ir cargando la moto y te avisan. Tiene un sistema que te puede avisar mientras vas andando que te está sonando el teléfono. Ah, bien. En esta época que todos andamos con el teléfono full. Todos estamos conectados, sí. Jufre, teniendo en cuenta el monto de los combustibles hoy por hoy, ¿ha crecido seguramente la venta o planes de aboros en motos, no es cierto? Totalmente. La moto, en el caso nuestro, ha crecido un 300%. Y para darle una idea, la empresa lleva dos años, tenía una entrega mensual de 8 o 10 unidades mensuales y hoy estamos en el orden de los 40 productos. Ha crecido enormemente. Sin ir más lejos, el jueves estuve en Catamarca entregando tres motos y me tocó estar en Villa Unión el viernes, que les puedo dejar el video para que muestren a la gente, donde se entregaron cinco motos y una bicicleta. O sea que la evolución es enorme. Acá la gente está pidiendo mucho el tema de la moto, precisamente por el tema de combustible. La moto 110 es la más vendida. Aparte de ser accesible, que esto le... Normalmente cuando cualquier persona quiere ir a sacar una moto, lo primero que le piden es recibo sueldo. Entonces hay un porcentaje, que más o menos el 70% de la población no tiene esa posibilidad, incluido los que están en Verazgo, en Codesa. Bueno, a toda esa gente, mirándole, les digo que vengan a Advance, que no van a tener problema en tener la moto. Eso sí, no regalamos. No, no, pagando tiene la moto. Acá nosotros tenemos un lema. En Advance, crecer es cuestión de tiempo. Y si vos cumplís, nosotros también te cumplimos. Por ahí a lo mejor le va a hacer una pregunta media complicada. ¿Qué pasa si algún plan de esto, usted, es una cuota, no puede pagar, y me dice, mire, el mes que viene te pago dos cuotas de EWU, seguida? ¿Se puede hacer eso? Mientras no tenga el producto, no hay inconveniente. Y si tiene el producto, tengamos en cuenta que ya tiene un pagaré. Y esto lo aclaro porque es excelente que la gente lo sepa. A mí me gusta decir todo, me van a matar muchos de los que venden, porque hay cosas que en venta hay un lema que se dice, omitir no es mentir. ¿Bien? Y eso es que el vendedor no le dice a la gente, y nosotros sí se lo decimos. Por eso me van a pedrar el auto cuando ande por la calle. Las reglas del juego son claras. Claro, tiene que ser claras. Si usted me cuenta todo, me convence. Yo le voy a hacer un pagaré. ¿Bien? Cuando usted me dejó de pagar la segunda cuota, yo le tengo que cobrar un interés. ¿Está correcto? Si no me pagó al otro mes, lamentablemente tengo que ejecutar la prenda. Y ejecutar la prenda es venir con un oficial de justicia y retirarle su unidad. Yo no quiero llegar a eso. No me interesa. Por eso vamos, aparte, esta es una empresa flexible. La idea es ayudar a la gente. Esto, no sé si está bien que lo comentemos, pero nosotros profesamos la religión cristiana. ¿Bien? Y una de las cosas es poder ayudar al prójimo. Antes de tener que ponerle la soga al cuello, como se dice, tratamos de llegar a un arreglo. Si no es por una cosa, es por otra. La idea es que la gente se vaya conforme y que se quede con algún producto de la casa. Hay gente que no pudo seguir pagando un producto y se lo cambiamos por otro. Querían un auto y no pudieron seguir porque se quedaron sin trabajo por cualquier cosa. Le entregamos una moto, le entregamos una bicicleta. Cuando teníamos, porque en su momento todavía tuvimos que vamos a volver más adelante, a vender artículos del hogar también. Celulares, ahora trajemos una promoción importante para el aire acondicionado. Y creo que San Juan va a ser candidata 100% para eso. Aprovecho para comentarle, aires acondicionados, estamos en julio. Todos los que se suscriban ahora, en diciembre retiran el aire sin un peso. Es un dato. No vayan anotando, no vayan anotando. Es un dato. Tenemos aire de split, de ventana, lo que la gente quiere. Acá no viene flor. Frío, calor, con un precio muy importante. Son 12 cuotas puntuales, para que lo sepan, de aire. Solamente aire, 12 cuotas de 2.800. Y frío, calor, son 12 cuotas de 3.500. En la sexta cuota, que es diciembre, el cliente lo retira sin un peso. Si lo quiere retirar a partir de septiembre, pone, como dijimos, las tres cuotas, en octubre las dos cuotas, o en noviembre paga una cuota más. Así que, aires, vamos a darle un poquito de frío a San Juan, que bastante... Sí, hace mucha falta. Estuvimos una jornada como la de ayer, estamos complicados. Sí, a mí, yo llegué ayer y donde me hospedé me encerré, puse el aire y dije, ni con la orden de juez, ya conozco lo que es el sonda. Bien, allí estamos viendo, Néstor, también la página de Facebook, donde se pueden relacionar allí con ustedes, contactar con ustedes. Esta es una entrega que se hizo el día jueves, en la localidad de Nonogasta, que es allá en La Rioja. Hermosa moto. Keller 150. Después de esto hay un video donde se puede ver las cuatro motos y una bicicleta que se entregó en la zona. Claro, allí está, la estamos viendo. Ahí está. Ahí nos toca estar, esto es Villa Unión, cuatro motos, 410, ya se había entregado lo que es la bicicleta. Esta gente empezó pagando una cuota y ya retiró su unidad. Y para el mes que viene tengo que volver porque ya tengo 5 o 6 negociaciones pendientes. Eso es una evolución y crecimiento. La gente da testimonios. Si entran a la paja van a escuchar los testimonios de la gente. Muchos dicen, estamos cansados que nos dijeran que no, que nos cerraran la puerta. Y llegamos, le damos la posibilidad que la gente lo tenga. Yo repito siempre, nosotros no regalamos, cobramos las cosas como las tenemos que cobrar. Pero le damos la oportunidad a la gente sin tantos vericuetos, sin tantos problemas, que lamentablemente uno a veces va a una agencia de motos y antes que se sienten, están ahí y no puede, ni siquiera lo dejan sentarse. Ni le convidan el cafecito o el agüita, lo que sea. Acá la idea es que la gente llegue y le damos esa posibilidad. Después depende del cliente, por supuesto. Exacto. Néstor, ¿cómo se puede comunicar la gente que ya quiere asesoramiento sobre esto que hemos estado conversando? Un teléfono comercial acá en San Juan, de una administrativa, que ella le va a derivar a todos los asesores que tenemos, que por ahora tenemos cuatro y en el día de hoy se van a incorporar tres personas más. Bien, buenísimo. Venimos a que crezca San Juan como corresponde. Ya vengo yo a negociar un local para abrir una oficina de administración, que esto va a estar en breve tiempo. El teléfono es 264-481-1679. Bien. 264-481-1679. Y el que quiera comunicarse personalmente conmigo no tengo inconveniente en atenderlos, pero bueno, yo estoy en La Rioja, vengo una vez por mes acá. Es 384-2805-08. Lo bueno es que la persona cuando se suscribe al sistema tiene algo que tampoco se pone en cada lado. En el contrato está la tarjeta del gerente para que se comuniquen directamente. Mucha gente se ha suscrito y después ha llamado para preguntar. Y no tenemos problema en atenderlo y darle la tranquilidad a lo que es el producto. Muy bien. Y nos van a ver seguido por acá, porque bueno, mi corazoncito sabe. Está acá. Igual por Facebook pueden dejar la inquietud, digamos, para que alguien se comunique. Sí, está el Facebook de la empresa. Todos los asesores tienen un Facebook donde ellos publican. Todo lo que diga Advance tiene que ver con nosotros. Los asesores están autorizados a publicar y atender a la gente. No hay ningún inconveniente. Igual ya pronto le vamos a dar la dirección donde vamos a estar. Pero bueno, venimos a apostar por San Juan. A mí, comercialmente, en San Juan no me ha ido nada mal. Me ha tocado dirigir empresas importantes y trabajar. Conozco un poquito la endocicracia del sanjuanino y sé lo que les gusta. Y sé que esos regalitos que les gustan van a aparecer pronto. Ah, bien. Porque la moto 110 viene con casco de regalo. La moto Top Mega también la hemos implementado. Normalmente no te dan las motos con casco. No, no. La Top Mega viene con casco de regalo. Y algunas cositas que vamos a poner. Y bueno. Un vale con Nasta. Eso ya es otra cosa. A cambio de eso yo me llevo un tintito Malbec. Ah, claro. En estas tierras me encanta el Malbec. Algún intercambio. Sí, ustedes saben. Cinco por cinco. Y hacemos lo que podemos. Bien, Néstor. Bueno, la verdad que es muy interesante la propuesta que ustedes traen. Sobre todo esto de brindarle a la gente esta seguridad de saber lo que uno va a pagar. Sobre todo en esta época donde vemos que tenemos crédito hipotecario, planes de ahorro y todo. Donde nos van cambiando las reglas día a día, minuto a minuto. Y uno tiene que en su casa arreglar la economía. De acuerdo a la variable económica que presenta el país y teniendo en cuenta el sueldo que uno tiene. Por eso nosotros tenemos la política de adaptar. Adaptarnos al cliente. Nos ponemos a ver, a charlar cómo hacemos. Llegamos a un acuerdo. Mirá. Buenísimo. Y si no la podés en la cuatro la va a tener en la seis. Y si no en la seis la va a tener en la diez, pero la vas a tener. Claro. El tema es que si no podés, por lo menos, tómalo como un sistema donde te vas capitalizando. Claro. Hay gente que nos hace eso. Paga por un auto cuota de ocho mil y en un año tienen un capital de más o menos noventa y pico de mil pesos. Noventa y seis. Entonces ese capital le sirve para retirar un auto. Dice, yo no puedo retirar ahora porque no tengo los cuarenta, cincuenta. Pero sí puedo ir pagando una cuota mensual. Y hoy la gente confía en este producto, por la demostración de la cantidad de entregas, donde les conviene tener la plata acá y no en el banco, por miedo que aparezca el famoso corralito un día y quedamos todo otra vez. Otra vez, sí, ruedas para arriba. Vivimos en la Argentina. Nosotros no ganamos para susto en este país. Y es tan hermoso y tan lleno de cosas extraordinarias, pero no podemos terminar de arrancar nunca. Exacto. Bueno, Néstor, no sé si Jorge te ha quedado alguna otra pregunta. Creo que está muy claro. Bueno, esperamos prontamente conocer el local donde van a estar aquí ubicados en San Juan. Para ser invitados, por sí. Bueno, le tomamos la palabra. Sí, sí, algo vamos a hacer. Vamos consiguiendo el vino, entonces. Ustedes traigan el vino, que acá el vino... Traigan vino que copas sobran. Ah, buenísimo, entonces. Un placer. Muchísimas gracias por ver. Y bueno, la gente de San Juan, decirle que se queden tranquilos, que es una empresa que trabaja seriamente y hace las cosas como corresponde. Pruébenos en la mejor manera de comprobarlo. Seguro. Así que bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos con más noticias.